Actualmente el país cuenta con lineamientos y protocolos para detectar e intervenir posibles casos de viruela del mono y según el ministro, si se llegase a presentar, los médicos están preparados para actuar y aislar a los pacientes en casa pues no todos los casos requieren de ingresos hospitalarios La mayor parte de los casos que se han visto actualmente a nivel internacional suelen resolver con autoaislamiento eso no quiere decir que no es necesario un ingreso hospitalario los pocos casos que han tenido enfermedad grave que son relacionados a estos 10 pacientes que han tenido letalidades, un número bastante bajo, requieren unidades de cuidados intensivos Pero al requerir cualquier intervención médica con urgencia, los pacientes permanecerán en las unidades de cuidados intensivos, señaló el ministro Evidentemente dentro de las capacidades del país, de estas unidades de cuidados intensivos que tienen por supuesto aislamiento esas serán las unidades de cuidados intensivos que se van a designar No podemos hablar específicamente de un hospital porque tenemos unidades de cuidados intensivos con exclusas de aislamiento en varias partes del país Aislamiento, tenemos aislamiento, medicamentos esteroides, analgésicos, antiinflamatorios, pseudoanalgesia, tenemos todos esos medicamentos Y reiteró que continúan las gestiones del biológico con el fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud para aplicarlos a los pacientes que lo requieran La vacuna que es el biológico que está a nivel internacional pues trabajándose con el fondo rotatorio Todos sabemos que el fondo rotatorio es un mecanismo de la Organización Panamericana de la Salud Eficiente que garantice el acceso a vacunas de alta calidad a bajo costo En el cual los países tienen un monto de financiamiento en el cual esto les permite poder ir adquiriendo a través del fondo rotatorio El fondo rotatorio compra una cantidad grande de vacunas y les permite irle dando financiamiento a los países adscritos a la Organización Panamericana de la Salud En las fronteras y en el aeropuerto dijo que mantendrán la vigilancia para evitar la propagación de la enfermedad en el país Con imágenes de Juan Castellanos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos